Música 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 Sabanakaniyum, si nasibaliñuy Sabanakaniyum, si nasibaliñuy Dato baño no cañe, nyubana kiasitae Dato baño no chane, nyubana kiasitae Dato baño no chane, nyubana kiasitae Dato baño no chane, nyubana kiasitae Si se 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 nape evri de niña, nyubana kiasita, join Trend V.: Si sen, segaliñu, si nasibaliñu Gracias por ver el video